¡Cinófilos! Century Fox, Lucasfilm, etcétera, 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 de tantas mil cosas que tiene Disney. Pues han presentado hace muy poco, hace unas cuantas horas, pues la fecha de lanzamiento, cuánto va a costar, qué películas y series va a incluir, cuántos documentales... Así que tenemos un montón de cosas que comentar, no me quiero extender y voy a comenzar ya. Ahora, el lanzamiento, perdonad porque lo estamos leyendo prácticamente a la vez, vosotros y yo, o sea, nos estamos enterando los dos a la vez, pero vamos a ir poco a poco. La fecha de lanzamiento de Disney Plus variará según la región en la que estemos. El lanzamiento oficial en Estados Unidos, la fecha es del 12 de noviembre de 2019, o sea que este mismo año. En Europa se va a presentar, si mal no estoy leyendo, durante el primer y segundo trimestre de 2020. O sea que entre el primer y el sexto mes aproximadamente, no nos lo dicen completamente cuándo va a ser, pero ya sabéis que va a ser una plataforma, es tipo Netflix, tipo HBO, por ahí anda la cosa. El precio, Disney Plus va a tener un precio de lanzamiento de 7 dólares mensuales o 70 dólares anuales, ¿vale? Eso depende de cómo lo queramos pagar, como una especie de PlayStation Plus que lo podemos pagar o mensualmente o anualmente. Este es el precio fijado en Estados Unidos, pero aún no se sabe cuál será su precio en España y en el resto del mundo. 7 dólares mensuales, pues haciendo la traducción a euros, unos 6 euros más o menos. O sea, una cosa bastante baratita. Creo que a mí Netflix me cuesta 9 euros o 10, pero bueno. Disney Plus catálogo. Vale, aquí hay cosas bastante tochas, ¿eh? El catálogo de Disney Plus contará en su primer año con 400 películas, 100 películas recientes y 7.500 episodios de series de televisión. Son 7.500 episodios. Ahora iremos viendo las series, las películas, pero así a bote pronto son todas las películas de Marvel, todas las películas de Fox, todas las películas de Pixar y todas las películas de Disney, ¿vale? O sea, esto ya. La saga de Star Wars al completo, la serie de los Simpsons al completo, las 30 temporadas. Más de 350 horas de contenido de National Geographic, ya sabéis, documentales, series biográficas, etcétera, etcétera. Una auténtica salvajada, una locura brutal. Las series originales de Disney Plus, porque sí va a tener series originales, va a tener películas originales y bastante guays, de hecho. 25 episodios de series nuevas, esto de fecha de lanzamiento, ¿vale? De Marvel. Vamos a tener la serie de Visión y Bruja Escarlata, con Paul Bethany y Elizabeth Olsen. La verdad, bastante guay para los fans de Marvel. La serie de Falcon y el Soldado de Invierno, con Anthony Mack y Sebastian Stan. La serie de Loki, con Tom Hiddleston. La serie de Ojo de Halcón, con Jeremy Renner. Y hasta aquí las series de Marvel como tal, ¿vale? Ahora Star Wars, ¿vale? Serie de Star Wars, sí, porque vamos a tener algunas cuantas. En principio tenemos The Clone Wars, ¿vale? Que muchos ya hemos visto series o capítulos de Clone Wars. La precuela de Rogue One, con Diego Luna. Esto es una serie, supongo, película no creo, la sacarían en cines. Y lo más importante, The Mandalorian, con Pedro Pascal y Nick Nolt. The Mandalorian creo que es el director que hace The Mandalorian en esta serie. Es el mismo director que ha hecho The Jungle Book o la película de Life Action del Rey León. O sea que es un señor, bueno, el que ha dirigido Iron Man 1, también hizo la película Chef. En fin, es un señor que ha hecho productos bastante guays y bastante interesantes. Entonces, es Disney, está haciendo una serie sobre Star Wars que creo que ya está hecha, lo han confirmado, The Mandalorian. Así que todos los fans de Star Wars a disfrutar de esta serie porque seguro que es muy, muy buena. Luego, series de Disney, películas, perdón. High School Musical, de musical, basada... Ah, no, que son más series, vale, perdón, perdonad, eh. La serie de High School Musical, basada en la popular trilogía. Forky Ask, Question, basada en el personaje de Toy Story 4, que esto van a ser una sucesión de cortometrajes con el tenedorcito este. Monsters Artwork, secuela de... serie, secuela de Monstruos S.A. Esta le tengo miedo, le tengo miedo porque Monstruos S.A. es una de mis películas de animación favoritas. Y espero que no la jodan con esta serie, yo voy a ver la serie y ya veremos, ya veremos a ver qué tal está. O sea, The National Geographic, The World According to Jeff Goldum, basada en los viajes alrededor del mundo del actor. No sé quién es Jeff Goldum, si veo una foto a lo mejor me... sé quién es, pero ahora mismo no. The Fox, tenemos la serie de Con Amor Simón, una peli que tenéis criticada en este canal, basada en el universo de la película. Y una serie de Alien basada en el universo de la saga. Bastante interesante, la verdad. Todo esto, repito, de lanzamiento. O sea, locura, locura absoluta. Las películas originales de Disney Plus. La Dama y el Vagabundo. Live action, o sea, va a ser live action la película, con las voces de Tessa Thompson y Justin Theroux. Película de Phineas y Fer, basada en la popular serie de animación. Togo, protagonizada por Willem Dafoe. Cualquier película en la que salga Willem Dafoe es buena, ya está. The Stars Aligning, basada en el libro Starlight. Noel, película navideña con Anna Kendrick y Bill Harder. Yo estas últimas dos no tengo ni idea de lo que son, la verdad. Dispositivos en los que se va a poder ver esta plataforma. Smart TV, smartphones, ordenadores, tablets, consolas, Playstation 4, Xbox y Nintendo Switch. Muy significativo que también esté en Nintendo Switch. Dispositivos de streaming, Apple TV, Chromecast, Roku y Amazon Fire TV. Además habrá función de descarga para todo el contenido para poder disfrutarlo sin conexión. Oh, de verdad, esto, absoluta locura. Luego, en términos de calidad, va a ofrecer la máxima calidad posible, que es resolución 4K, con soporte para HDR. Bastante bien, la verdad. Y la interfaz, la interfaz de Disney Plus era bastante similar a la de Netflix u otros servicios de streaming. ¡Ya está! Me lo he quitado de encima. Madre mía, todo lo que nos va a traer Disney el año que viene, va a ser una locura. Pero una locura de decir, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Supongo que os habré ido poniendo fotografías de todo lo que haya encontrado, porque no todo tiene fotografías. Si algunas cosas todavía están muy verdes, como quizá la serie de Alien o... Bueno, La Dama y el Vagabundo sí que habéis visto una fotillo de los dos perretes, que está bastante guay. La verdad, a mí la película original de animación, pues, me gusta bastante, porque yo la considero un gran clásico de Disney. Sobre todo la escena esa, en la que, bueno, es mítica escena, ¿no? En la que están los dos perretes comiendo espaguetis y se dan un beso, la verdad. Bastante guay, tengo ganas de ver esa peli. Yo creo, de hecho, que The Mandalorian, que es la serie de Star Wars, y La Dama y el Vagabundo es lo que más ilusión me hace como tal. Pero, aparte de todo esto, todo lo que hemos visto, porque, de hecho, van a estar películas, ya he dicho, todas las de Marvel, desde Endgame, Capitana Marvel, o sea, todas las de estreno van a estar en Disney+. O sea, que es una auténtica locura. Todas las películas de Marvel, de Star Wars también, bueno, aparte de que va a estar también, pues, Indiana Jones, o sea... Locura, locura absoluta. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios todo lo que opines sobre este servicio de streaming. ¿Crees que va a superar a Netflix? ¿Crees que va a superar a HBO? ¿Crees que va a superar a las dos? ¿O, sin embargo, crees que se va a quedar ahí y no va a superar a ninguna de las dos? Yo creo, sinceramente, que puede competir de una forma, pues, bastante directa con estas dos plataformas, perdonad, que hoy no sé vocalizar. Pero estoy bastante emocionado por este servicio de streaming porque es Disney, ¿no? Tienen un montón de películas, series, un montón de licencias guays para hacer. Entonces pueden hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? También tengo ganas de ver la serie esta de Monstruos S.A., que no sé cómo será, sinceramente. Yo, si no le ponen la voz aquí, por lo menos en España, José Mota y Santiago Segura, no la voy a ver porque sin las voces de Santiago Segura y José Mota no valen un pimiento la película. A mí me encantan esas dos voces. Pero bueno, ya digo, déjame aquí abajo en la caja de comentarios lo que más esperes, todo lo que opines sobre esta plataforma de streaming, siempre y cuando. Evidentemente ya digo con respeto. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No me he querido extender demasiado porque sabéis que son un montón de cosas por comentar y si me tuviera que parar en todos los puntos, en todos los apartados, se iría a lo mejor a un vídeo de 20 minutos. Quería que fuera un vídeo resumen para que todos lo vierais, para que todos supierais lo que va a traer este servicio de streaming o esta nueva plataforma de Disney que la verdad va a ayudar a muchas personas a que conozcan nuevas películas, a que conozcan nuevas series, a que se introduzcan a nuevos mundos, ya sea Star Wars, ya sea mundos de Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy súper ilusionado. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado la información que he dado en el vídeo o si simplemente te gusta este canal, te invito a que te dejes un pedazo de like, te suscribas aquí abajo si no lo estás ya y hasta la próxima, cenáfilas y cenáfilos.